con el saludo para todos nuevamente bienvenidos en un vídeo anterior habíamos visto cómo generar un backup de nuestra base de datos por medio de la consola de símbolo del sistema sin embargo no vimos cómo restaurar esa base de datos ese es el tema de este vídeo va a ser algo muy simple que también lo vamos a hacer por medio de símbolo del sistema entonces que necesitamos nuevamente irnos hacia nuestra ruta y recordemos que debemos ir a cd archivos del programa y buscamos la carpeta de postgres posteriormente seguimos navegando hasta la carpeta bin y acá vamos a hacer uso del comando psql y definimos el usuario que en este caso es postgres hacemos enter y bien que automáticamente nos cambia la vista y entramos a una especie de editor y aquí lo que debemos hacer es crear una nueva base de datos recordemos que en este caso lo que queremos es restaurar esta base de datos que tenemos acá si esta base de datos la queremos restaurar entonces vamos a crear una nueva base de datos y lo que debemos hacer es escribir el comando create database y el nombre de la base de datos en este caso voy a colocar base y finalizamos con un punto y coma si venimos y refrescamos acá nuestro pg admin y automáticamente vemos que ya se creó nuestra base de datos ahora vamos a restaurar nuestro backup nos salimos de este directorio con un contrashq y acá mismo en la carpeta bin colocamos el siguiente comando psql definimos el host como el local host al igual que en el caso cuando estamos generando definimos nuestro puerto en este caso es el 5432 y definimos los nombres asociados a los archivos en este caso nosotros sabemos que nuestra base de datos se llama backup si que más tenemos que colocar obviamente el nombre de la base de datos que acabamos de crear voy a copiar y a pegar perdón aquí falta un espacio esta es la estructura backup.sql y el nombre al cual lo queremos enviar que le estamos diciendo por favor este backup.sql envíemelo a la base de datos restaurada en este caso un pequeño error acá pero la idea se entiende que necesitamos hacer obviamente necesitamos llevarnos este backup a la carpeta bin entonces vamos hasta allá navegamos y dejamos nuestra copia de seguridad en la carpeta bin para que pueda reconocer que es el archivo backup.sql le damos continuar copiar y pegar y ejecutamos nuestro comando miren que aquí ya restauró aquí ya nos aparece que creo la tabla y nos insertó los cuatro registros venimos y refrescamos y miramos que lo que tenemos en nuestra copia de seguridad este ahora en la base de datos que acabamos de crear efectivamente acá se pueden ver ya los registros asociados a nuestra base de datos que nos